¿Qué tal locurillas? Espero que estéis relajaos y contentos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya llegó la Navidad, así que son mis 5 top Navidad y empezamos. En el número 5 tengo los regalos, porque a todos nos gustan los regalos, a todos nos encanta recibir regalos, ya no tanto el darlos, pero realmente para mí eso es lo importante del intercambio de regalos en Navidad y es que regalar es dar, es renunciar a algo mío para darlo a otro y eso me parece genial, creo que es algo que tenemos que aprender a hacerlo más seguido, no solamente cumpleaños y Navidad, porque quieras o no, cuando das un regalo es una forma de recordatorio, una renovación de que la amistad continúa, de que el amor continúa a la familia, a tus amigos, a quien sea que se lo estés dando, es una forma de confirmación de que le sigues queriendo, de que sigues estando allí por esa persona y por eso es que creo que la intención es lo que cuente y no tanto el presupuesto que te gastas. Número 4 y he de decir que me gusta más que los regalos y es la comida, la comida es igual a Navidad, quieras o no, la comida nos une el hecho de preparar platos especiales para Navidad, estar todos sentados en la misma mesa, eso es una pasada. Quería preguntaros, y quiero que me lo dejes en los comentarios, ¿cuál es tu plato de Navidad preferido? En el mío, yo como soy venezolana, en Venezuela somos muchos de platos únicos especiales solamente para Navidad y mi favorito es la ayaca, ¿vale? Así que seguramente no tienes ni idea lo que es y nunca lo has probado, pero si lo probases, estoy segura que te gustaría, pero coméntame cuál es tu plato navideño favorito. Número 3 y os va a sorprender que me gusta más que la comida de Navidad y es la música y películas navideñas, soy una fan de la música navideña, en plan todos los villancicos me encantan, así que por ejemplo... Y por eso me encantan tanto, y las películas también en mi familia, una tradición navideña de todos los años, es que nos vemos todo el repertorio navideño año tras año. Que por aquí os dejo algunos ejemplos de pace que podéis ver con vuestra familia en Navidad. Número 2. El número 2 más importante de la Navidad son las personas con quienes celebras la Navidad. Y quieras o no, más allá de los regalos, de la música, de las pelis, de la comida, es la gente lo que vale la pena disfrutar en esta Navidad. Las familias, pues venga el primo que hace un año que no ven. Y eso es una pasada, en plan, reconectar otra vez, reencontrarnos todos. También a veces suele ser un poco triste porque te das cuenta de gente que nos ha dejado este año y te dejamos un vacío en la mesa, pero también gente nueva que se añade a las familias y se integran bebés que han nacido. Luego están las personas que no tenemos mucha familia extendida, en plan, no tenemos... Bueno, este año tengo por primera vez unos tíos aquí, en España, pero los demás años no tenían nadie más que mi familia inmediata, mis padres y mi hermano. Así que para mí la Navidad cambió en ese sentido y era buscar amigos que eran tan cercanos, tan próximos, que te hacían sentir cómodos como para celebrar la Navidad, aunque jamás sería lo mismo que celebrarlo con tu familia. Así que si tienes a tu familia, tienes a tus abuelos, tienes a tus tíos, a tus primas, a toda tu familia, pues disfrútalo porque la verdad que es algo que al menos yo me pongo muy nostálgica cuando llega la Navidad. Y como número uno, lo cual por mí significa que es lo más importante y es el motivo de la Navidad. Porque a ver, Navidad viene de natividad, que significa nacimiento, así que digamos que está todo unido y es que seas creyente o no, seas ateo o agnóstico, seas liberal o conservador, seas lo que seas, creas en lo que creas, la Navidad, celebramos que Jesús, Dios, vino al mundo. Y ya está. Quieras o no lo quieras negar o no lo quieras negar, esa es la verdad, esa es la realidad y por eso hay gente que intenta cambiar un poco el trasfondo de la Navidad, pero querido, no se puede, ¿vale? No lo puedes cambiar. Así como en Semana Santa celebramos que Jesús murió en una cruz, pues en Navidad celebramos que nació. Y realmente eso es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra cultura occidental, es parte de quienes somos. Si piensas, el cristianismo es la base fundamental de toda nuestra cultura y negar esa cultura es negarte a ti mismo prácticamente. Y creo que hay mucha gente, ¿no? Hay muchos alcaldes, muchos políticos que a esto no les gusta y entonces quitan al niño Jesús de los Belénes o quitan al Belén porque dicen que no todos los ciudadanos son católicos, yo tampoco soy católica y celebro la Navidad, ser católico pues hay otras confesiones religiosas y lo hacen bajo el lema de la inclusión, del respeto, de la tolerancia, pero luego cuando se tocan otros temas, cuando son otros colectivos... Y es algo que deberíamos pensar bastante porque, quieras o no, parece que a los políticos la única fiesta, la única fiesta, el único personaje histórico que les molesta es Jesús. Nadie se queja por Halloween, nadie se queja por la Pascua, por el Hanukkah, por el Ramadá, nadie se queja de nada, sino que todo el mundo se queja es cuando llega Navidad y todo el mundo se queja cuando llega Semana Santa. ¿Casualidad? No. Pero no pasa nada. No pasa nada, así que llevamos dos mil años celebrando la Navidad y porque a algunos se les antoje por cambiarlo, dudo yo que realmente logren con éxito lo que quieran, al menos a mí no me van a frenar de celebrarlo con toda libertad de que Jesús vino al mundo. Y celebrar la Navidad desde el punto de vista de que Jesús es el verdadero sentido de la Navidad va a potenciar los cinco tops navideños porque es un regalo de Dios hacia todas las personas. Dios es inclusivo, fíjate tú, Dios sí que es inclusivo porque Dios acepta a todo el mundo y Dios dio a Jesús para todo el mundo y no solamente para unos cuatro en una esquina, sino a todos y es un regalo que quieras o no es el más grande porque no has hecho absolutamente nada para merecerlo y te cambia la vida en absoluto. Así que para mí el punto de la comida y de la música significa fiesta, es fiesta, es celebración y Dios celebró que vio a Jesús, vemos en los pasajes bíblicos como los ángeles cantaban, como los pastores hicieron fiesta al escuchar que Jesús había venido. Nos conecta, conecta a las personas. No hay nada que pueda conectar a las personas más cerca, más firme que la fe. Y es como una gran familia, la gran familia de Dios y si te das la oportunidad de sentirlo de esa manera va a tomar un sentido completamente diferente. Y por último, Jesús. Yo creo que celebrar a Jesús es lo mejor que te puede pasar en Navidad. Jesús es Dios con nosotros. ¿Por qué pasar de ello? ¿Por qué negarlo? Si no, más bien, hay gente que celebra la Navidad con la perspectiva de Papá Noel, de los regalos, del materialismo, de esto y de lo otro. Pues sí, hay personas que se dan oportunidad así porque no darse la oportunidad del verdadero sentido original de la Navidad, ¿no? Os deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que disfrutéis con vuestras familias, que podáis amar, podáis disfrutar, podáis regalar, podáis cantar, podáis vivir a tope estas Navidades y sean diferentes porque cuando dejas que Jesús sea el centro de tu Navidad es una Navidad para recordar para toda la vida. Si te ha gustado este vídeo no te olvides suscribirte, déjame tu comentario sobre tu plato favorito de la Navidad y qué opinas con todo esto de Jesús siendo el verdadero sentido de la Navidad. Me gustaría escuchar tu opinión, aunque no estés de acuerdo conmigo. Dale like y compártelo si crees que es un vídeo que deberían ver muchas personas. Ayúdame y compártelo a tus amigos y nos vemos la próxima semana. ¡Hey! ¡Se me iba a olvidar! Ha llegado la nueva colección Agami, mi nueva sudadera, la tenéis en Mostaza, en Verde Militar, en Granate, así que pasaros por mi cuenta de Gami oficial, que os va a gustar un montón las sudaderas que tengo y ahora sí, ahora sí, ¡Feliz Navidad!